Vamos a bailar Randy, dance with me, ok, that's good, that's good dancing, because your life is good, la vida es buena y es bueno bailar, usted no se limite, no se limite, sabe que, el gozo que podemos tener nosotros lo transmitimos con actitudes como estas, si Randy, how is everything? But the first thing we need to check is our fish, to make sure it's done, so we see that our fish is finished, right, finished, so we're going to put it in this oven on one, ya, vamos a ponerlo solamente para mantenerlo tibio, muy bien, perfecto, y ahora? So next we want to cut is our potatoes, ya, vamos a cortar papas, so the best way, the safe way, you can cut a little piece off the bottom, vamos a cortar para hacer algo seguro, cortamos un pedacito de la base, potato lay flat, hacemos plana la papa, and then the best way is to use your finger as a guide, pones doblado el dedo, so your knife can slide on your finger, ah, es para no cortarnos el dedo, ya, doblamos, doblamos así para no cortarnos el dedo, and then we can just cut slices, thin slices, perfecto, muy finitas, perfecto, son papas finitas ahí, ahora yo sé, I'm going to ask you something, show me how fast you can cook, vamos a pedirle que nos muestre qué tan rápido puede cortar, vamos a ver otra, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, perfecto, 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 siempre cortando el borde, es una buena idea, porque si nos da miedo a veces, ya, perfecto, perfecto, we're going to put our potatoes in there, ponemos en el pozuelo, ya, muy bien, we're going to take our chili, vamos a coger un ají, estos ají son un poco menos picantes que los bien rojos, Vamos a cortar pedacitos y no sacamos las pepas con pepas, pero eso va a ser picante con pepas. No, es un ají un poco dulzón. Luego vamos a poner un poco de azúcar. La mejor manera de cortarlo es ponerle un cuchillo y ponernos. Ah, la mejor forma de preparar el ajo es tapar con el cuchillo el ajo y lo golpear. Me encanta porque tus dedos no se mueren. Es la mejor manera para que no huelan tus dedos también. Ah, perfecto. Y luego otra cosa que haces es tomar un poco de sal. Ponemos un poquito de sal. Vamos a poner un poco de sal. Señora, note todos estos datos de nuestro chef gringo aquí que nos está enseñando a cocinar a los Estados Unidos. Perfecto. And the salt, it makes like a crystal. Ya, como la sal es un poco cristalizada. It'll help cut it when you cut it. Necesitamos cortar también, incluso con la sal. So then we'll just chop it really fine. Ya. Picamos finito, pero ahí ya olieron los dedos. Your fingers smell now. A little bit. Un poco. No pasa nada. We got lime, clean. How do you clean the smell with the... So, later we can cut the lime. ¿Cómo quitamos el olor de ajos de las manos? Sprinkle a little bit on. Coges un pedazo de limón, lo cortas. Wash your hands, right? And it'll help take the smell. Y te friegas, te dejas un momento y luego te lavas las manos con agua no más. So, we'll put a garlic in here. Ya. Ponemos agua en el ajos. And then we're going to put a little bit of oregano. Vamos a tomar un poco de oregano fresco. So, we're just going to use the leaves. What about the... El otro oregano. ¿Cómo se llama el oregano seco? Ore... Oregano seco, ¿cómo se dice? Ore... En inglés, pues. Dryer. How about dryer? Yes, you can use dryer. Podemos usar el oregano seco. Estoy pidiendo aquí que me ayude con traducción y me dan la traducción en español. Dryer is stronger in flavor, so just a little bit, right? Ah, ya. El oregano seco tiene un sabor más fuerte. Si usted usa oregano fresco, puede usar más. Si usted usa oregano seco, use menos. But I always recommend, always try to use fresh when possible. Lo que él recomienda, usar todo fresco. Es mejor. Ya, so we're just gonna cut the regular... Vamos a cortar. Sabe que yo tengo sembrada en mi jardín, en la jardinera de mi casa una planta de oregano fresco. Me ahorro dinero y cocino más rico. Vamos a poner lo suficiente para que podamos mezclar los productos. Más sal, perfecto, pimienta, mire que fácil, es solamente pimienta, sal, quien no tiene en casa, quien no tiene en casa, y orégano. So the pepper, you can buy the whole, and then so it grinds it, much cooler flavor. Cuando usted compra la pimienta que está en grano todavía y la muele recién, va a tener un sabor mucho más exquisito que si es que ya la compramos molida. So then we'll just mix our potatoes. Ah ya, mezclamos. Yo amo esto, no hay complicación, meta la mano porque las manos están limpias. We'll make sure that it's all coated very well in the oil. Yeah. Herbs are mixed everywhere. Vamos a hacer una muy buena mezcla y ponemos en un pequeño molde. Put it on our... Va al horno también. Glosting pan. Perfecto. Ya. And then we're gonna put it back in the oven at 350 degrees. Vamos a poner a 315 grados. How long? It'll probably take about 10, 12 minutes. De 10 a 12 minutes. Okay. Perfecto. Recuerde usted que estamos manteniendo el pescado, ya está calientito y tibio, listo. Y ahora, ¿qué más vamos a hacer? Now what? Now we're gonna do our green beans. Vamos ahora a hacer las vainitas. Las vainitas van a ser salteadas en este caso. So, the green beans, we always want to cut the ends off. Ya, solamente vamos a cortar las puntas de las vainitas. Ya. Ya. Muy bien. Okay. And then, once we have our green beans. Ya. Already cut and ready to go. Ya. I'm gonna drop them into water. Vamos a poner directamente al agua que está hirviendo. El agua tiene sal, do the water has salt or something? No tiene ningún tipo de aliño, solamente agua. Now we're gonna flavor it in our pan. Y vamos a poner este. Up. ¿A cuánto? Okay. Hot. Up. Up. How much? Ya. Okay. Le ponemos el fuego alto en una sartén. So we're gonna have our green beans in the water for about three minutes. Vamos a dejar las vainitas en el agua hirviendo por tres minutos. While it's in there, we'll cut our garlic. Mientras, esperando que las vainitas estén en el agua, tomo más ajo. Lo aplasta. Ya. Si. Pongo la sal. Esto estoy aprendiendo mucho. Ya. Pico. Easy. Easy? We like easy. Easy's good, right? Cocinar es fácil, no es complicado. No podemos estar sufriendo por cocinar. So back home, I work in a hotel. Ya. Cuando él regrese a casa y se vaya al hotel. And we can do anything from twenty people to one thousand. Él tiene que cocinar desde veinte personas a cien personas. So we have to be able to do things fast. Y así que tiene que hacer cosas rápidas. So, we're waiting for our pan to get hot. Okay. Vamos a esperar que la sartén esté muy caliente. Once it's hot, we're going to put a little bit of our olive oil in here. Cuando la sartén esté bien caliente, ponemos un poco de aceite. We have to make a change. Okay. Okay. Vamos a dar paso a la Eli Padilla, que está con algo importantísimo que decirnos. Preciosa mi Eli, como siempre. Te quiero niñas. Te quiero niñas. Te quiero niñas. Te quiero niñas.